La primera vez que yo me disfracé fue a los seis años. Yo veía que delante de mí toda esa gente se estaban transformando. De repente, a mí me dijeron, ven, que te vamos a pintar. Y cogieron una paila y con el hollín me pintaron el cuerpo. Y así me disfrazaron, si yo dame cuenta, y así comenzó todo. En el carnaval con tu y sano yo he hecho de todo. Pero el primer disfraz que yo hice de manera individual, recuerdo que fue en el año 1988. Me fui para el malecón con un grupo de muchachos de allá del barrio. Y yo noté, cuando nosotros llegamos al malecón, como que vinieron mucha gente a fotografiarme y esas cosas. Y yo, bueno, me paraba, pero seguía bailando porque era eso, fuimos a divertirnos. Cuatro días después salió en el periódico una foto mía, grandota. Y veo que dije, Juan Francisco Vázquez, mejor máscara individual. Digo, ¿cómo? Pero por hacer lo que a uno le gusta, a uno lo premian. Pues Machete y Gile nos fuimos con este entonces. Con el personaje que yo más me he identificado de todo lo que yo he hecho, ha sido con el que se llama el príncipe africano. Cogí para donde el peluquero y le dije, rápame la cabeza. Y el muchacho se queda, ¿cómo? Cogí pintura negra. Y cuando yo me puse ese disfraz, yo me sentía inmenso, pero como, oh, algo extraordinario. Como que yo vine de otro mundo, así. Y así andaba yo en la calle y me lo creía y con ese swing y esa cosa, mira. Me llena de satisfacción y orgullo, de verdad que sí. Que hayan tomado en cuenta la trayectoria de estos 50 años que yo tengo para darme el mérito de ser quien abra el desfile nacional del 2018. Para el que no sabe es una tontería, pero para nosotros lo que sentimos es que sabemos lo que es eso. El ser rey del carnaval es una distinción que realmente hay que tomarla en consideración y agradecerla. El único motivo que a mí me mueve para yo disfrazarme es porque me gusta. Y cuando hago un personaje me meto en él y se acabó. Y lo gozo muchísimo hasta el final.